La Liga Colegial de Fútbol estará arrancando todas las actividades este fin de semana en los diversos campos y escenarios de la capital potosina. Más de 12 categorías infantiles y juveniles ya estarán retomando con normalidad cada uno de sus torneos. Al respecto comentó su coordinador David Kemp. Arrancamos con lo que es la jornada 1. Estamos abarcando lo que es la categoría más chiquita 2014 hasta la categoría más grande 2004. Seguimos teniendo lugares para los equipos que sean gustosos en formar parte de la familia colegial. Somos una liga que viene creciendo día con día, año con año para consolidarnos y seguir ofreciendo lo mejor para el mejor deporte en San Luis. Aquí el detalle es que los equipos vienen a hacer su rol y entre ellos se ponen de acuerdo. No hay un día específico para sacar el partido. El detalle es que llegando a un acuerdo entre los profes ellos puedan ver el día más cómodo que les quede para ellos sacar el partido. Por otra parte señaló acerca de la preparación que estarán arrancando las elecciones en sus diversas categorías para participar en distintos campeonatos nacionales y la Copa Gobernador 2020. Y estamos buscando hacer de esas niñas que participan estamos ya buscando hacer lo que es un selectivo para que salga el representativo de la colegial tanto como en la Copa Gobernador como en miras a campeonatos nacionales que nos marque tanto lo que es la asociación de fútbol. Estamos también trabajando con lo que son las varoniles con miras primero a Copa Gobernador y ahorita seguido a un campeonato nacional de la categoría 2009 que viene en estas próximas fechas. Si no, no estamos esperando bien la fecha de la asociación.